Bueno, otra de las figuras de este empate duro, Carlos Madeo, buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí, muy duro, la cancha no nos ayudó, el juego que nosotros hacemos local, y bueno, es un punto que ellos también vienen ahí arriba y seguimos ahí arriba igual. ¿Un tiempo para cada uno, así lo viste? Sí, creo que el primer tiempo fue la mayor participación de ellos, pero el segundo tiempo, la parte física y futbolística, creo que mejoramos nosotros, luego no se llegó, pero no se pudo convertir. La última, ¿qué fue lo mejor de camioneros? No, el correr, no resignar nunca y querer ganar. Gracias, Carlito. Hasta luego. Bueno, Franco Cáceres, un partido aparte para vos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, más que nada por lo que yo salí de este club, eso, más que nada por la parte personal, del cariño que uno le tiene al club, pero bueno, yo hoy en día estoy en camioneros, defiendo la camiseta de camioneros y bueno, cuando entro a la cancha, no importa el rival, como en este caso tocó el independiente, trato de hacer lo mejor posible y bueno, hoy más allá rescatamos un empate de un partido muy difícil, pero bueno, nos vamos con esa amargura de no poder hacer nuestro partido, pero es rescatable el punto que nos llevamos. El rival también juega. Sí, obviamente, el rival también juega, la cancha también juega, obviamente que tiene una motivación extra contra nosotros, pero bueno, nosotros tratamos, no pudimos hacer nuestro juego, pero sacamos la otra parte de nosotros de meter y bueno, como se vio el partido, que era un partido trabado y bueno, tuvimos que ponernos esa parte de nosotros y no pudimos desplegar tanto nuestro juego. Estuviste muy cerquita en el segundo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pensé que la tocaba y la quise ir a buscar, pero se me fue larga y bueno, por desgracia no pude convertir. Franquito, a seguir adelante, camioneros sigue primero, el partido era difícil en condición de visitante contra otro equipo que también lucha y quiere subir. Sí, obviamente, ahora seguir trabajando en la semana para bueno, ir adelante y paso a paso ir en busca del objetivo. Gracias, Franco. No, no sé. Gracias.